En esta ocasión te voy a enseñar cómo meter un reporte directo ante buro de crédito si es que tienes algún crédito que no desconoces si crees que algo está mal ahí en tu reporte de buro de crédito, quieres corregir algún dato así es que si quieres saber más no le cambies. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Si es que tal vez hay un crédito por ahí que no te cuadra, que crees que tú no solicitaste, tal vez piensas que suplantaron tu identidad o algún banco, alguna institución financiera, te está reportando un mal comportamiento o un crédito o igual abrieron un crédito a tu nombre, quieres corregir algún dato de tu domicilio, de tu trabajo quédate por favor porque aquí te voy a enseñar ello y bueno antes de empezar quiero darte el contexto de por qué estoy haciendo este vídeo de hecho ya lo expliqué en un vídeo anterior que te voy a estar dejando aquí en una tarjetita o en la descripción del vídeo de cómo es que a mí me metieron unos créditos que yo nunca solicité y lo más gacho, lo más triste es que me metieron créditos con un mal comportamiento esto fue de parte de Mercado Pago así es que ve a ver ese vídeo, ahí te explico qué pasó, cómo sucedió, desde cuándo fue y lo que no saben las personas de Mercado Pago es que bueno, nos están dando material para que pueda darles a ustedes un buen contenido, en este caso va a ser un tutorial así es que vámonos rápidamente a ver cómo puedes meter un reclamo ante Buró de Crédito que por cierto voy a ver en el futuro que no tenga algunas trabas porque como esta cuenta específicamente de Mercado Pago reporta Círculo de Crédito y luego Círculo de Crédito pasa sus datos o los reporta ante Buró de Crédito vamos a ver si no tenemos por ahí un problemita, pero ya basta de preludio vamos a empezar ya, vamos a entrar en materia y lo vamos a estar viendo aquí en pantalla esto lo hago para que lo vayamos viendo en conjunto vas a entrar a tu navegador y vas a poner buroadecredito.com.mx no utilices enlaces externos ni nada, tú teclea directamente ahí en tu navegador web esta dirección que te acabo de dar y bueno, nos sale aquí la página de Buró de Crédito a donde te tienes que ir es en la parte que viene acá abajo que dice reclamaciones inicia tu reclamación, de hecho aquí nos dice si no estás de acuerdo con la información o no reconoces algún crédito que se muestra en tu reporte de Crédito Especial inicia una reclamación, puedes solicitar hasta dos reclamaciones gratis al año si no mal recuerdo, después de la segunda ya te cuesta ochenta y tantos pesos algo así no recuerdo, aquí les voy a dejar el dato correctamente le vamos a dar clic ahí y nos va a mandar a otra ventana para iniciar la reclamación pero ojo, antes de hacer esta reclamación obviamente debiste haber obtenido un reporte de Crédito Especial que es ahí donde tú te diste cuenta y dijiste bueno es que esto no me cuadra, a ver voy a meter un reclamo, entonces ya debes de tener ese dato tu reporte de Crédito Especial, ya hice un video de cómo solicitar tu reporte de Crédito Especial que es gratis una vez al año y si no puedes pagar por él te voy a estar dejando el video aquí en una tarjetita o en la descripción entonces ya nos mandó a esta página y de hecho si miren dice bienvenido al sistema de reclamaciones, si consultaste tu reporte de Crédito y no estás de acuerdo con la información que contiene, tienes derecho a presentar una reclamación puedes realizar gratis hasta dos, en un año calendario las reclamaciones adicionales que solicites tendrán un costo de 89 pesos, incluye IVA, allí no estaba tan perdido en el precio, para poder registrarla tu reporte de Crédito debe haber sido generado en los últimos 90 días, aquí estoy bien porque mi reporte lo obtuve el día de ayer, bueno un día antes de grabar este video, una vez recibida tu solicitud, Buró de Crédito enviará tu petición al otorgante de Crédito a quien diriges tu reclamación en un periodo máximo de 29 días, a partir de haber iniciado el proceso obtendrás tu respuesta y en caso de ser positiva se adjuntará un nuevo reporte de Crédito es decir, si sale a mi favor esta reclamación me van a mandar un nuevo reporte ya corregido y un score de hecho, porque yo solicité mi score y la verdad es que mi score bajó muchísimo lo digo en el video que grabé sobre los fraudes de Mercado Pago, velo a ver, velo a ver por tu seguridad tu reclamación no podrá ser generada ni enviada en los siguientes casos, una la solicitud no esté debidamente llenada y dos se requiera de un pago y no se proporcione una tarjeta de crédito para efectuarlo o bien el cargo a esta no puede efectuarse, vamos a darle iniciar y aquí me van a mandar a una página donde me pide todos mis datos, mi nombre completo y vamos a llenarlo, sale, ahora viene aquí algo muy importante que dice folio de consulta de tu reporte de crédito, por eso te decía que necesitas un reporte de crédito especial, bueno haberlo consultado días antes o horas antes para que tengas ese folio y ahorita te voy a decir cuál es ese folio, el folio es este que viene aquí arribita, en mi caso dice 3 millones 212 mil 480 067, ese es el número que voy a meter en el folio de consulta, ahora viene a una parte muy importante que dice número de cuenta, qué quiere decir eso, aquí tienes que meter el número de crédito que te está reportando a tu historial crediticio del cual no estás de acuerdo, entonces vamos a ver qué número de folio es el que a mí me interesa meter aquí, en mi caso son estos dos créditos que vienen aquí arriba de mercado crédito que ya viste que tienen una espantosa tacha y feota y dice crédito activo cuenta con atraso de 120 a 149 días, yo tendría que copiar este numerito que está aquí arribita y lo voy a poner ahí pero no te preocupes, ahorita me va a dar la opción de seleccionar todos los créditos que yo quiero reportar o bueno todas las correcciones que quiero hacer a mi reporte de crédito especial, vamos a copiar este número y meterlo ahí donde nos dice número de cuenta, ya nada más aquí abajo ponemos el dígito verificador o bueno esas letras para verificar y le vamos a dar aquí abajo en acepto y le vamos a dar en continuar, nos dice que está verificando nuestros datos y aquí nos pide un correo electrónico para que bueno nos contacten, nos hagan llegar toda la información de cómo va nuestro trámite, metemos el correo electrónico y luego aquí ya vienen unos datos donde podemos nosotros hacer unas correcciones por ejemplo de nuestros domicilios, dice en esta sección podrás realizar solicitud para eliminar los domicilios particulares que no reconozcas, si la información reportada actualmente es correcta dale clic en continuar, tengo algunos domicilios reportados porque por ejemplo he solicitado créditos de tiendas departamentales, créditos de televisión o de contratos de internet o tarjetas de crédito, entonces pues en ese momento tenía otro domicilio pero si tú quieres puedes eliminar estos domicilios, ahora muy importante si tú no has ido a esa institución de crédito por ejemplo un banco o un crédito automotriz donde has contratado un plan de telefonía de celular y no has actualizado tu domicilio al domicilio actual no vas a poder eliminarlo, va a salir en tu contra la corrección porque primero necesitas ir a corregirlo y luego a esa institución o compañía reportarlo a buro de crédito y ahora sí procedería la corrección. Yo en este caso lo voy a dejar así, no tiene caso que yo elimine algunos domicilios donde yo ya no vivo porque tendré que hacer todos esos trámites en todas y cada una de las instituciones donde he solicitado o tengo mis créditos activos. Aquí por ejemplo si quisieras hacerlo le puedes dar el motivo por el cual los eliminas y luego dice si solicitaste eliminar un domicilio anexa tu identificación oficial o pasaporte vigente o la forma FM2 para extranjeros para que los otorgantes de crédito puedan atender debidamente tu reclamación. Aquí la subirías escaneada. Yo no podría hacer esto, tengo otro factor en mi contra, mi INE no lo he actualizado a pesar de que ya me cambié de domicilio por lo que te decía yo no lo voy a hacer así. Le voy a dar aquí abajo en el botón de continuar y luego aquí viene otra sección dice en esta sección podrás realizar solicitud para eliminar los domicilios de empleos que no reconozcas. Si la información reportada actualmente es correcta dale clic en continuar. Entonces también puedes actualizar direcciones de empleos o los nombres de empresas donde tú en algún momento tal vez reportaste que trabajaste. Yo en este caso también lo voy a dejar así. Le voy a dar en continuar y ahora sí aquí vienen algunos créditos que yo quisiera eliminar. Aquí es donde te decía que puedes eliminar los que tú desees que quieres que se eliminen de tu historial crediticio. Ahora aquí un paréntesis no vas a poder eliminar créditos así como los que tú quisieras porque obviamente si tú metes una reclamación y buro de crédito inicia la reclamación con una institución de crédito, un banco porque tal vez quieres pasarte de listo de lista y no procede. Obviamente te van a responder y el banco manda sus argumentos por lo que elimina o solicita la eliminación de los que realmente quieres hacer la reclamación. Por ejemplo aquí me aparecen varios créditos. Tengo con DivTech, American Express, Telcel, bueno un plan de Telcel, Banregio, Story. Tengo aquí todos mis créditos que abiertos y cerrados por cierto Rapicard, Liverpool, esos ya están cerrados. ¿Qué otro tengo cerrados? Los de HCBC, Cablevisión, pero hasta abajo vienen los que sí realmente están abiertos y no quiero tener en mi historial crediticio y de los cuales tengo argumentos para poder decirle a buro de crédito es que sabes que esos no son míos y ahorita te voy a decir qué argumento tengo que de hecho también lo mencioné en el vídeo de la explicación del fraude de mercado pago. Y lo que tienes que hacer es por ejemplo darle aquí en eliminar. Estos de mercado crédito no son míos. La verdad es que yo nunca lo solicité. Me los está metiendo mercado crédito por sus calzones. Entonces le voy a dar en eliminar. Le voy a dar clic ahí y me dice el número de cuenta. Aquí me da algunos datos. Dice el crédito que deseas eliminar presenta actualmente la siguiente información. Límite de crédito 0, saldo actual 784, apertura 28 de septiembre de 2022, monto de último pago 0 y dice cuenta con atraso de 120 a 149 días. Entonces aquí da toda la información de este crédito que quiero eliminar y dice indica cuál es el motivo por el que solicitas este ajuste. Vamos a ponerle el motivo. Yo por ejemplo le puse no solicité este crédito y la empresa me extendió una carta finiquito donde me exime de la responsabilidad sobre ese crédito. Y he aquí algo muy importante amigos y amigas. Cuando ustedes liquiden un crédito o les digan sabes que si ya liquidaste ya me pagaste por eso siempre guarden recibos de pago o cartas finiquito para que tengan argumentos por si en alguna ocasión vuelve a pasar lo que me está ocurriendo a mí en esta ocasión. Entonces yo tengo mi carta finiquito donde el número de crédito de la empresa mercado pago dice que yo no debo nada y de hecho ahorita la vamos a ver rapidísimo. De hecho vean se las estoy mostrando aquí en pantalla por la vamos a ver rapidísimo pero ya lo expliqué en el otro vídeo que te comento. Aquí viene el número de créditos. Ahí ponle pausa por si lo quieres ver rápido donde pues me dicen que de hecho me eximen dice aquí el deudor es eximido de toda responsabilidad emanada del préstamo no así cualquier otro tipo de obligación anterior posterior que hubiera contratado y aquí vienen los números de crédito por los cuales yo estoy metiendo un reclamo. En este caso yo me voy a ir dice que puedo adjuntar mi identificación. Dice si solicitaste eliminar un domicilio anexa tu identificación no para que los otorgantes de crédito puedan atender debidamente tu reclamación pero qué documento puedo enviar puedo enviar esta carta puedo enviar algún recibo escaneado entonces yo en este caso voy a subir esta carta finiquito. Ahora qué pasaría si no tuvieses una carta finiquito no importa de todas maneras puedes continuar con el trámite aunque si podrías darle más argumentos a buro de crédito si es que tienes documentación anexa o bueno que complemente tu reclamación como es mi caso voy a subir esta carta finiquito. Traté de subir el documento en pdf y en jpg como dice aquí pero tiene que tener un nombre que no tenga espacio sólo así me lo aceptó buro de crédito bueno a la página entonces póngale un nombre que no tenga espacios hasta estuve probando quitarle el punto jpg el punto pdf pero descubrí que no debe de tener espacios el nombre del archivo sale aquí ya lo subí me tardé muchísimo pero le vamos a dar en continuar bueno aquí te das cuenta que ya me regresó a la página principal donde tengo todos mis créditos y ahí puedo darle a la opción de modificar o eliminar en este caso le voy a dar en eliminar al igual que el otro y le voy a poner el mismo motivo que se me extendió una carta y bueno yo no debo nada en ese crédito inclusive yo ni lo solicité le vamos a dar aquí en continuar ya se cargó el mismo archivo de la carta le voy a dar continuar y ya están en color rojo y tachados los dos créditos que deseo que buro de crédito me elimine porque yo no solicité ojo aquí y les repito no se quieran pasar de listos o de listas diciendo oye sabes que buro de crédito quiero que también me elimines este este y este porque yo no los solicité cuando en verdad si lo solicitaste lo que sí podría pasar es que créditos cerrados si se pueden eliminar pero bueno ya esa reserva de buro de crédito o bueno de la institución que los otorgó en su momento obviamente ya están cerrados pero puede ser que decidan o no eliminarte los de buro de crédito yo en este caso así le voy a dejar para no meterme ningún conflicto y le voy a dar abajo en el botón de continuar y bueno aquí me manda un resumen dice confirma los ajustes que estás solicitando en tu reclamación eliminación de crédito que no reconoce documentos asociados la carta que me hizo llegar mercado pago le voy a dar en continuar y me dice pago de tu reclamación te informamos que tu reclamación no tiene costo ya lo viste que tenemos derecho a dos reclamaciones al año de forma gratuita entonces le daría a continuar si es la tercera reclamación si tendrías que aquí introducir los datos de tu tarjeta de débito a crédito para que ahí se cargue el costo de la reclamación y bueno nos manda a la página final dice conserva la siguiente información para el seguimiento de tu reclamación número de reporte de crédito especial el mismo número que metimos hace rato el folio de reclamación mi nombre completo a la fecha de recepción de la solicitud que bueno dice es hoy 5 de marzo del 2024 fecha máxima de envío de respuesta el 3 de abril del 2024 29 días como lo marca la ley luego una leyenda abajo bien importante dice buro de crédito turnará tu reclamación a los otorgantes de crédito correspondientes para que sea atendida mientras tanto se incluirá en tu reporte la leyenda registro impugnado hasta la conclusión del trámite buro de crédito te enviará la respuesta a la reclamación en un plazo no mayor a 29 días naturales contados a partir que la solicitud se reciba debidamente requisitada y con los documentos anexos requeridos en caso que tu reclamación proceda parcial o totalmente se adjuntará a la respuesta un reporte de crédito especial ya corregido es decir si procede me van a mandar el reporte de crédito especial ya sin esos créditos pero ahorita te voy a decir que pudiese llegar a pasar vamos a darle aquí en el botón de finalizar y bueno ya nos manda a la página principal de buro de crédito te decía que pudiese llegar a pasar algo que si no mal recuerdo porque este reclamo ya lo había hecho yo hace como un año un año un poquito más atrás fue que me respondieron que creo que eso tenía que ver con círculo de crédito porque te mencionaba al principio del vídeo mercado pago reporta círculo de crédito pero a su vez el buro de crédito recopila toda la información de instituciones que al mismo tiempo recopilan información de las personas que tienen créditos y una de ellas es la institución de círculo de crédito por lo que vamos a ver si procede en caso de que no proceda obviamente voy a darle un seguimiento voy a hacer otro vídeo de cómo meter una reclamación a círculo de crédito espero yo que si proceda de esta forma ya viste que lo importante y el punto de este vídeo es que tú sepas cómo meter un reclamo ante buro de crédito espero te haya servido este vídeo si te sirvió déjamelo aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda si te trabas con el proceso si encuentras algún problemita también déjamelo aquí en la sección de comentarios voy a tratar de contestarte lo más rápido posible para ayudarte a solucionarlo de igual forma ya sabes que ahí están los datos de contacto de buro de crédito en su página de internet puedes ver su correo electrónico su número de teléfono puedes llamar desde la ciudad de méxico o desde el interior de la república y también he visto que ayudan a las personas en sus redes sociales como en el x no tanto así en el instagram pero en el x y en el facebook si están dando soporte por si te trabas en algún momento ahora si se te complica esta cuestión de hacerlo vía internet puedes llamar por teléfono ahí también te dan asesoría te ayudan de forma gratuita y de forma muy rápida ahora sí hasta aquí llegó el vídeo de esta ocasión espero te haya gustado no olvides compartirlo y si eres nuevo o nueva tampoco olvides suscribirte al canal muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima bye un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo